¿Sabías que la seda del hilo de la araña es cinco veces más fuerte que una hebra de acero del mismo grosor? Algunos sostienen que una tela de araña hecha de hebras del grosor de un lápiz sería lo bastante fuerte para atrapar un avión en vuelo. Hola y bienvenidos a Araña 4, ejemplos de problemas. Empecemos añadiendo dos al ábaco. A continuación tengo que añadir nueve, así que solo tengo siete cuentas disponibles, así que esa es mi regla de suma de parejas de diez. Añado uno a la siguiente barra a la izquierda y resto la pareja de nueve al diez, uno. Ahora tengo que restar siete, pero solo tengo una cuenta tocando la barra de cálculo, lo cual no es suficiente para poder restar siete. Entonces usaré mi regla de resta de parejas de diez. Resto uno de la siguiente barra izquierda y luego voy a sumar la pareja de siete, tres. Finalmente voy a restar tres para una respuesta final de uno. Hagamos otro ejemplo. Empezaremos con nueve y tengo que sumar dos, así que no tengo ninguna cuenta disponible, lo cual lo haré como una suma de parejas de diez. Añado uno a la siguiente barra izquierda y resto la pareja de dos al diez, que es ocho. Luego necesito restar siete. Bien, yo solo tengo una cuenta tocando la barra objetivo y esa es mi regla de resta de parejas de diez. Así que resto uno de la siguiente barra izquierda y luego tengo que sumar la pareja de siete al diez, que es tres. Y finalmente voy a sumar seis a cuatro. Ah, eso es interesante. Es otra suma de parejas de diez, así que sumo una a la siguiente barra a la izquierda y resto la pareja de seis al diez, que es cuatro, para una respuesta final de diez. Entonces, como puedes ver, los ejemplos están empezando a ser muy interesantes, donde estamos usando diferentes combinaciones de nuestras reglas de suma y resta de parejas de diez. Hola y bienvenido al ejemplo de movimiento de dedos de araña cuatro. Pongamos 16 en el ábaco y ahora queremos restar siete, pero para restar siete usamos nuestra resta de parejas de diez, donde restamos uno de la barra a la izquierda con nuestro dedo índice y sumamos la pareja de siete, tres con nuestro pulgar. Así que como puedes ver, muchos de estos movimientos son muy similares, donde estamos restando el uno con nuestro dedo índice y sumando la pareja con nuestro pulgar. Así que ese movimiento puede ser casi un movimiento fluido con una.